¡Oh, Cecil! Solo quería preguntarte qué tal están los niños. ¿Están bien? Vale. Solo llamaba para confirmar que estaban bien y para deciros que vamos mañana. Después de jubilación imposible... ¡Ay, qué ganas tengo de ver la casa! ...la familia llega a Portugal. Es una mierda. La casa no está terminada. Estamos en medio de una obra, Olivier. Se aprovechan de la gente mayor. Los viejos son más ingenuos que otras personas, como vosotros. ¡Como un burro traballé, tirando por la corda! Ya empezamos otra vez. No entiendo nada. Pero falo su lingua como usted. Quizás mejor. El señor Alves nos propone terminar las obras. ¿Dónde está el niño? ¡Fíjate, ha hecho caca solito! Nos vamos a ir para que no nos echen la bronca. Nos vamos a ir para que no nos echen la bronca. Sí, cariño. Félix y Julieta están bien. Espera, ¿dónde están los niños? Mira, cariño, es que tengo que colgar. La jubilación no son unas vacaciones. El abuelo te va a montar la camita. ¡Arriba! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! No me quedaré ni un segundo más en esta casa. ¡Estoy pasando las peores vacaciones de mi vida! ¡En un país que no deja de tocarme las pelotas! Pero bueno... Aquí la gente aparca como le da la gana. Tu camita ya está montada. ¿Tus hijos? Fíjate, divirtiéndose. ¿Crees que se han dado cuenta de algo? Oh, no, no. Jubilación imposible 2. Espera, aparta. ¡No uses el flash! No pasa nada, no pasa nada, cariño. ¿Qué pasa aquí? Se ha despertado de repente.